Alcaldía de la Unión, me la juego por la Unión. El servicio militar, en mi caso les voy a explicar el día de hoy el proceso de incorporación del personal de oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana. Para el proceso de incorporación de la Fuerza Aérea Colombiana hay una serie de requisitos. Uno de ellos es una estatura mínima. Para el cuerpo de vuelo es 1.65 y para el resto de especialidades 1.60. En nuestra Fuerza Aérea Colombiana te puedes incorporar con cuatro diferentes carreras. Como ingeniero informático, ingeniero mecánico, administrador aeronáutico o programa de ciencias militares aeronáuticas. En el programa de ciencias militares aeronáuticas puedes hacer parte del cuerpo de vuelo como piloto, personal de defensa aérea o navegante de vuelo. A continuación de esto debes de hacer un proceso de incorporación en la página www.incorporacion.mil.co donde vas a encontrar los diferentes requisitos. Otro requisito principal es que no tengas antecedentes judiciales, ni penales, ni policiales. Debes de pagar una inscripción y todo se maneja directamente en la página anteriormente mencionada. Después de esto te van a hacer una serie de exámenes médicos donde determinan tu estado psicológico y físico para poder incorporarte en la institución. Posterior a realizar los exámenes médicos te hacen una visita de acompañamiento en tu ciudad donde identifican cómo es tu estilo de vida como persona en la civil. Posterior a esto y pasar todos los diferentes filtros que tiene nuestra institución te incorporarías como cadete de la Fuerza Aérea Colombiana ingresando en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Cali. A continuación le cederé el paso a mi compañero el técnico segundo Cano el cual nos explicará un poco más del proceso de incorporación del personal de suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana. Muy buenas tardes, como mi teniente mencionó yo soy el técnico segundo Sebastián Cano de su Fuerza Aérea Colombiana y estamos en este hermoso municipio invitándolo a ustedes jóvenes, hombres y mujeres a que hagan parte de su Fuerza Aérea Colombiana en este momento en calidad de suboficial. Para ingresar a hacer curso de suboficial se requieren de unos requisitos, unos requisitos mínimos como cuáles ser colombiano o acreditar nacionalidad colombiana, tener una estatura mínima de unos 60 centímetros, ser bachiller o estar cursando grado 11 y no presentar antecedentes judiciales o policiales. Cuando el joven, hombre o mujer cumplan con estos requisitos pueden ingresar a la página www.incorporacion.mil.co ingresar al enlace suboficial y ahí le dan link a la parte donde dice suboficial regular y ahí comienza su proceso. Primero se hace una inscripción, el cual tiene un costo de 100 mil pesos, se paga directamente de la página de incorporación, esto le da derecho a un examen de conocimiento, el cual lo debe ganar para poder continuar dentro del proceso. Después vienen los exámenes médicos, después viene un estudio de seguridad y por último se hace una visita domiciliaria. Todo este proceso genera unos puntajes en el cual el aspirante, pues los mejores aspirantes que obtengan ese resultado, pues podrá ser seleccionado en la junta de selección, como se llama. El ingreso es cada año en el mes de enero o febrero y el curso dura dos años y se hace en la Escuela de Suboficiales Capitán Andrés M. Díaz, ubicado en el municipio de Madrid, Cundinamarca. Los invitamos a que hagan parte de su Fuerza Aérea Colombiana. No es difícil incorporarse, no es complicado. Es un proceso arduo, más o menos de 7 u 8 meses, pero en el cual ustedes pueden hacer parte de esta hermosa institución. Un saludo muy especial a toda esta hermosa región de la Unión Valle. Soy el técnico segundo Cristian Camilo Gómez de su Fuerza Aérea Colombiana. Hoy quiero hacer una invitación a todos estos jóvenes entre 18 y 23 años a que definan su situación militar como soldados de aviación en su Fuerza Aérea Colombiana. La cita es este 21 de abril en el Coliseo La Isleta en Cartago Valle. Aquellos jóvenes que ingresen a su Fuerza Aérea Colombiana tienen diferentes beneficios como alimentación, vestuario y un salario mínimo del 30% de un salario mínimo legal vigente. Aquellos jóvenes que quieran ingresar a su Fuerza Aérea hay unos requisitos que exige la Fuerza Aérea. Haber cursado como mínimo sexto grado de bachillerato, no presentar ningún antecedente penal y querer ser parte de esta gran institución. Recuerden que sus inscripciones las pueden hacer a través de nuestro WhatsApp al 317-515-2759. 317-515-2759 o en nuestras páginas web www.incorporacion.mil.co Recuerden que su Fuerza Aérea busca a jóvenes colombianos como ustedes a que hagan parte de esta gran institución. Los esperamos este 21 de abril, Coliseo La Isleta en Cartago Valle, 7 de la mañana. Jóvenes entre 18 y 23 años, por favor aprovechen esta gran oportunidad, les dice su técnico segundo, Cristian Camilo Gómez de su Fuerza Aérea Colombiana. Alcaldía de la Unión, me la juego por la Unión.